Jim Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim y desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos, tristes como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú, en un viaje que debía durar más de seis meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. ¿En qué consiste la poesía, Jim? Le preguntaban los niños mendigos de México. Jim los escuchaba mirando las nubes y luego se ponía a vomitar. Léxico, elocuencia, búsqueda de la verdad, epifanía. Como cuando se taperece la Virgen. En Centroamérica lo asaltaron varias veces. Lo que resulta extraordinario para alguien que había sido un marín y antiguo combatiente en Vietnam. No más peleas, decía Jim. Ahora soy poeta y busco lo extraordinario para decirlo con palabras comunes y corrientes. ¿Tú crees que existen palabras comunes y corrientes? Yo creo que sí, decía Jim. Su mujer era una poeta chicana que amenazaba cada cierto tiempo con abandonarlo. Me mostró una foto de ella. No era particularmente bonita. Su rostro expresaba sufrimiento y debajo del sufrimiento asomaba la rabia. La imaginé en un apartamento de San Francisco o en una casa de Los Ángeles, con las ventanas cerradas y las cortinas abiertas, sentada a la mesa, comiendo trocitos de pan de molde y un plato de sopa verde. Por lo visto a Jim le gustaban las morenas. Las mujeres secretas de la historia, decía sin dar mayores explicaciones. A mí, por el contrario, me gustaban las rubias. Una vez lo vi contemplando a los tragafuegos de las calles del DF. Lo vi de espaldas y no lo saludé. Pero evidentemente era Jim. El pelo mal cortado, la camisa blanca y sucia. La espalda cargada, como si aún sintiera el peso de la mochila. El cuello rojo. Un cuello que evocaba de alguna manera un linchamiento en el campo. Un campo en blanco y negro. Sin anuncios ni luces de estaciones de gasolina. Un campo tal como es o como debería de ser el campo. Un campo, baldío sin solución de continuidad. Habitaciones de ladrillo o blindadas de donde hemos escapado y que esperan nuestro regreso. Jim tenía las manos en los bolsillos. El tragafuegos agitaba su antorcha y se reía de forma feroz. Su rostro, ennegrecido, decía que podía tener 35 o 15 años. No llevaba camisa y una cicatriz vertical le subía desde el ombligo hasta el pecho. Cada cierto tiempo se llenaba la boca de líquido inflamable y luego escupía una larga culebra de fuego. La gente lo miraba, apreciaba su arte y seguía su camino. Menos Jim, que permanecía en el borde de la acera inmóvil, como si esperara algo más del tragafuegos. Una décima señal, después de haber descifrado las nueve de rigor. O como si en el rostro tiznado hubiera descubierto la cara de un antiguo amigo o de alguien que había matado. Durante un buen rato lo estuve mirando. Yo entonces tenía 18 o 19 años y creía que era inmortal. Si hubiera sabido que no lo era, habría dado media vuelta y me hubiera alejado de allí. Pasado un tiempo me cansé de mirar la espalda de Jim y los visajes del tragafuegos. Lo cierto es que me acerqué y lo llamé. Jim pareció no oírme. Al volverse, observé que tenía la cara mojada de sudor. Parecía fiebrado y le costó reconocerme. Me saludó con un movimiento de cabeza y luego siguió mirando al tragafuegos. Cuando me puse a su lado me di cuenta de que estaba llorando. Probablemente también tenía fiebre. Así mismo descubrí, con menos asombro, con el que ahora lo escribo, que el tragafuegos estaba trabajando exclusivamente para él. Como si todos los demás transeúntes de aquella esquina del DF no existiéramos. Las llamaradas en ocasiones iban a morir a menos de un metro de donde estábamos. —¿Qué quieres? —le dije. ¿Que te hacen en la calle? Una broma tonta, dicha sin pensar. Pero de golpe caí en que eso, precisamente, esperaba Jim. Chingado, hechizado, chingado, hechizado. Era el estribillo, creo recordar, de una canción de moda aquel año en algunos hoyos fungis. Chingado y hechizado parecía Jim. El embrujo de México lo había atrapado y ahora miraba directamente a la cara a sus fantasmas. —Vámonos de aquí —le dije. También le pregunté si estaba drogado, si se sentía mal. Dijo que no con la cabeza. El tragafuego nos miró. Luego, con los carrillos hinchados como Eolo, el dios del viento, se acercó a nosotros. Supe, en una fracción de segundo, que no era precisamente viento lo que nos iba a caer encima. —Vámonos —dije. Y de un golpe lo despegué del funesto borde de la acera. Nos perdimos calle abajo, en dirección a la forma. Y al poco rato nos separamos. Jim no abrió la boca en todo el tiempo. Nunca más lo volví a ver. —Gracias. 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 —Gracias.